Tu voz viene de una clara raíz de árbol compartido, sabia del costado herido, del salmo con que me amara, del podio en que me entregara, tu luz de árbol temeroso, manantial, aljibe, pozo, lámpara como inocente, voz en el costado ardiente, como destino azaroso. Con versos de luz y maestre, les saludo a Claroscuro. La revista cultural de Tunas Visión. El documental Tu Puerto Padre viene siendo la base del estudio que ha realizado y que ya se comercializa en Amazon, Puerto Primado de Cuba. El documental trata de demostrar científicamente que la leyenda o la tradición oral padrense es una verdad histórica. O sea, está basada en una verdad histórica. Ese es el objetivo del documental. Y fue el objetivo de mi estudio. Por ahí nació. Lo presenté en Puerto Padre. Lo entregué en Puerto Padre. Lo presenté en la respetable, benemérita y centenaria logia, hijo de Irán, delante de catedráticos, delante de mazones ilustres. Allí los catedráticos, los profesores titulares, evaluaron como científicos el estudio. Con sus criterios van a defender y van a proponer que se evalúe científicamente el tema. Van a ver un resumen o una evidencia que vive in situ desde hace más de cinco siglos en la localidad, porque los maniabones padrenses nos las han traído de boca en boca diciendo que ese nombre que está allí, Puerto del Padre, se debe a que esa es la primera tierra pisada porque todo el Colón es Cuba. La historia no se escribe de un solo pulmazo. La historia está en constante investigación. Sabemos que Dios se ha manifestado a través de tres divinas personas. El Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo santificador. Es lo mismo decir el Salvador que el Mesías que el Padre que el Espíritu Santo. Las leyendas siempre tienen un basamento histórico. Pero que tiene en sí elementos fantasiosos que se le va agregando a través de el propio folclor. En el caso de la primera leyenda a la que me refiero, es una cuestión muy personal. Tenía que haber habido un testigo, alguien que lo documentara y realmente eso no existe. Supongo que no existió y haber sido cierto. Nuestro universo cultural lo hacen los hombres. Y el hombre nunca deja escrito todas las huellas que va dejando. Y por supuesto no podemos confiar tampoco en lo que va quedando escrito. Tenemos que también ser aportativos. Sería muy bueno que nosotros, pues igual que tiene otras partes del mundo hipótesis históricas, nosotros también podíamos tenerla. Y Puerto Padre sería un buen lugar para desarrollar esa hipótesis. Incluso hasta para el turismo. Siempre quise saber cuál era el origen del nombre geográfico Puerto del Padre. Y Terruño Natal. Varios estudios y la leyenda dicen que nace con la escrita historia de Cuba. Pero no se reconoce. Nunca comprendí por qué, hasta que la realización del documental Puerto de Dios puso en mis manos una evidencia incuestionable. Entonces entendí. Mi Puerto del Padre apareció ante mí en su auténtica dimensión. La historia una vez más fue manipulada. Puerto del Padre es un hombre imponente. Retrata la época en que nace. Pero, ¿cómo pudo perpetuarse si todos sus contemporáneos castellanos se reconvirtieron al aborigen? Y en su territorio maniabón no hubo una villa próspera. Un investigador variallense muy famoso y prolífico estudioso de Cristóbal Colón señaló que no es lo mismo Puerto del Padre que Puerto Padre, que denota un puerto principal. El estudio Puerto Primado de Cuba refiere que Puerto Padre es un topónimo controvertido por nombre. Porque en su devenir histórico cambió varias veces su forma gramatical, hasta que a mediados del siglo XX se abrevia a Puerto Padre. Nombre geográfico que contra viento y marea perseveró aferrado in situ desde el inicio de la cartografía de América. Y se perpetuó. El ácido valor de uso lo propició. Lo corroboran fuentes históricas primarias que posicionan a castellanos y maniabones, habitando en armonía desde la época de su nacimiento. Todo lo comenzó en este pedazo de tierra comar a la orilla de esta bahía. Y hace más de medio milenio, plazó en el nombre geográfico más antiguo de Cuba. Y donde los padrenses te dicen con orgullo. ¿Por qué? Hay muchas leyendas que se han hablado sobre el descubrimiento de Colón a Cuba. Una leyenda dice que acodado a la proa de la nave capitana, entrados ya por el gran río y barro venteando dentro de la bahía, pues un marinero que tenía a su lado un sacerdote, maravillado ante la magnificencia del paisaje, exclamó, qué puerto padre y que a ellos se debe el nombre de puerto padre. La leyenda no es más que una narración que se hace, puede ser de un hecho real que haya ocurrido como tal. Aquí siempre se ha sospechado de que Cristóbal Colón entró por aquí, no por variar. Esa es la sospecha que tenemos todos. La oralidad está en la identidad de un pueblo. Nadie lo puede negar. Es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y hay que aceptarlo como una hipótesis también. Y hasta que no se demuestre, es una hipótesis. La tradición oral es difícil de demostrar desde el punto de científico, desde el punto de vista documental, su razón. Las leyendas sí tienen basamento histórico. Hay que saber de cantar, que puede ser fantasía, que no puede serlo. Pero las leyendas están hechas sobre un basamento histórico, porque lo que es cuento, puramente fantasía, lo hemos sabido también con el tiempo. La tradición oral padrense es una leyenda topolímica que narra el origen nominal de Puerto del Padre. Es una modalidad y método consensuado de la ciencia historiográfica. Es popopul, la expresión popular padrense transmitida de boca en boca y, según el argumento, desde el mismísimo 1499, cuando Cristóbal Colón estuvo en estos parámetros. Como la leyenda narra un hecho que sucede durante el primer viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, para llegar a buen puerto es conveniente contrastarla con la información recopilada en diversas fuentes de esta hazaña de la historia de la humanidad. Primero, que todos los colombistas que han examinado el primer recorrido en Cuba reconocen que las naves colombinas pasaron o estuvieron en la bahía Puerto del Padre. Segundo, que sólo el gran almirante tenía potestades para bautizar. Y tercero, que en ese primer viaje no trajo soldados porque no vino a conquistar. No trajo mujeres porque no vino a colonizar. Y no trajo curas porque no vino a evangelizar. La narración popular padrense fue creada para responder cuál fue el suceso histórico que propició el bautizo del nombre Puerto del Padre. Y trasciende porque como leyenda, al fin, armoniza lo verídico con lo ideal. Colón y el cura, bandera ayer y hoy el principal obstáculo para su reconocimiento científico. Algunos, tal vez sin querer rectificar el agravio del cura colombino, dicen que el nombre nace porque... El maratí viejo habitaba un sacerdote. Este sacerdote, a medida que Puerto del Padre, como ciudad, se fue desarrollando, pues vino para Puerto del Padre y aquí se asentó. Por lo tanto, los vecinos de la periferia venían al puerto del Padre a bautizar a sus hijos. Las leyendas nacen de un elemento real, al cual se le agregan elementos imaginarios o sobrenaturales o personajes muertos. La característica principal de las leyendas es la fusión de elementos reales e imaginarios para crear una historia y tratar de explicar el suceso. El cura bendice el entorno de la historia, pero no, ni hubo cura en esa epopeya colombina ni en el territorio padrense en la época que nace el nombre. Sobra el cura en la historia de Colón o Colón en la historia del padre de Puerto del Padre. Una leyenda puede tenerse en cuenta para buscar elementos, para tener, digamos, un acercamiento como tal a lo que se dice. ¿Dónde está lo no científico? En que puede tener elementos fantasiosos. En mi criterio es muy tomado por los pelos. Es una manera romántica de fundamentar el nombre de la bahía y de la ciudad posteriormente. El cura colombino padrense, aunque tiene un basamento lingüístico prácticamente concluyente, es el elemento irreal de esta leyenda. Pero es normal, los personajes imaginarios caracterizan la leyenda, que siempre tienen detrás un hombre. La decodificación del argumento de la leyenda refiere por qué Cristóbal Colón y el cura están en el mensaje que enviaron los creadores anónimos. Padrenses que sabían o proponían que esta bahía se llamaba Puerto del Padre porque Colón estuvo aquí y en ese viaje nació el topón. Pero suben un cura a la Santa María porque no sabían la motivación del bautizo ni las particularidades del primer viaje de Colón al Nuevo Mundo. La tradición oral padrense es una fuente histórica secundaria, un testimonio de segunda mano elaborado con posterioridad a los hechos ocurridos, basado en la información de fuentes primarias. ¿Cuál es el elemento imaginario en este historio? ¿Cristóbal Colón o el cura? ¿Saben una cosa? La conjunción es la que le da la fecha de nacimiento a la leyenda padrense. El cura y Colón pueden entrar a la leyenda en dos épocas cada uno, pero solo en una pueden coincidir. La más cercana al bautizo del topónimo, cuando todos sabían que Colón estuvo aquí y era una práctica obligatoria traer un cura en las exploraciones. La leyenda colombina fue creada por los maniabones padrenses contemporáneos del hecho histórico, exclusivamente para responder cuál fue la motivación del bautizo del topónimo. En el territorio padrense, un cura pudo ser relevante en la época que no eran importantes los sitios explorados por Colón. Y Colón se honra en la época que se publica que no trajo cura. El hecho de partir de un conocimiento verdadero, verificable y bien fundamentado garantiza una conclusión incuestionable. La necesidad de responder la motivación del nombre Puerto del Padre nace cuando usan y habitan el territorio maniabón padrense, los primeros testigos referenciales. El estudio Puerto Primado de Cuba refiere que el topónimo Puerto del Padre nace en los primeros 28 años de la escrita historia de Cuba, nombrando el puerto primado de la región aborigen del maniabón y concluye, es la primera guerra pisada por Cristóbal Colón en Cuba. Los sitios colombinos explorados en Cuba fueron valorados hasta inicio del siglo XVI, cuando servían para orientarse o ofrecían bonanza. Entre 1494 y 1510 se acercan a la región aborigen del maniabón varios grupos de castellano, unos exploratorios y otros de rapiña. En los inicios de la conquista y colonización de Cuba, Diego Velázquez, que ya había recorrido la costa sur de Cuba en el segundo viaje de Colón, dirige sus tropas hacia las cuatro regiones aborígenes más prósperas del oriente de la isla, exploradas y referenciadas ya por Colón. La encargada de conquistar y ocupar el maniabón fue la capitaneada por Francisco de Morales, partidario de la familia Colón. Los maniabones, la Cruz de Parra y el mapa con el topónimo Puerto Padre le muestran que en su núcleo poblacional y puerto primado estuvo la tropa del Gran Almirante hacía 20 años. Para cumplir la encomienda velasqueña después del choque inicial gobiernan el maniabón. Los hallazgos arqueológicos del grupo Atabec Maniabón determinan que vivieron en armonía. Hay evidencias de coexistencia hindohispánica en Maniabón, porque en excavaciones arqueológicas, en búsqueda, se han encontrado elementos españoles. Y también en Maniabón se han encontrado numerosas piezas que tienen que ver con el arte aborígeno. Es decir, que hubo presencia indudable en lo que es el poblado de Maniabón actual y hubo presencia hindohispánica. Se supone entonces que coexistieron, que vivieron al mismo tiempo, pero ¿por qué tiempo? Eso no podemos determinar. El asentamiento y asido valor de uso del Puerto del Padre los invita a responder la motivación del bautizo colombino. Y guiados por la lógica semántica y pragmática del nombre, asumen que intervino un padre de la iglesia. El argumento lingüístico de estirpe incuestionable sugiere lo mismo a quienes años más tarde eligen a San José como el santo patrono de la localidad de Puerto del Padre. La leyenda era el promocional perfecto para alzar una gran villa en la más próspera región india del oriente cubano. Pero estaba en marcha la hazaña para desaparecer la obra de Cristóbal Colón. Velázquez, que no era partidario de la familia Colón, lo ignora. Destituye a Morales, crea la otra villa de la costa norte en Nuevitas y envía miles de maniabones para edificar la villa que curiosamente nombró San Salvador de Bayamo. Quedaba el puerto del padre ante la disyuntiva de desaparecer menospreciado o prosperar por sus maniabones padres. Desafortunadamente apocopan el padre y el valor del territorio. El padre era mucho más grande, pero ellos no podían saberlo. Se hizo público por primera vez en el año 1825. Esta es la isla más hermosa que vos sabés. El nombre geográfico puerto del padre y la tradición oral no desaparece porque los maniabones padres siempre han estado orgullosos de habitar la primera tierra pisada por Cristóbal Colón en Cuba. La leyenda padrense con las imperfecciones propias de las tradiciones orales, amén de sus bondades, narra el bautizo del puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba. Único nombre geográfico que Cristóbal Colón nombró en 1492 con la motivación de honrar un padre. Puso nombre a aquel río conviene a saber San Salvador por tornar a dar a nuestro señor el reconocimiento de gracias por su beneficio en lo que primero vía de aquella isla. Dos fuentes históricas secundarias llegan a la actualidad para mostrarnos la motivación del nombre puerto del padre. La documental creada por las casas y la oral creada por los maniabones padrense. El padre que recibe la exclamación de Cristóbal Colón, el padre de puerto de San Salvador, es el padre de puerto del padre, el padre de padres, Dios. La leyenda padrense es la exclamación encantada de lo que realmente sucedió en aquel trascendental hecho cultural. Los maniabones padrense trajeron de boca en boca desde allá lo que debe ser oído y escuchado acá. El menosprecio a la obra y personalidad de Cristóbal Colón ocasionó carencia que desde el siglo XIX son enigmas. Pero afortunadamente sale a la luz pública el padre de puerto del padre. El almirante tuvo orden y respeto al poner los nombres a las tierras y las islas que descubrió, a la primera que encuentra en el nuevo mundo. Considerando como cristiano que las primicias y principios se deben al frontal y primer principio del cual todas las cosas visibles e invisibles manaron, que Dios, llamó San Salvador. El agradecimiento a Dios Padre lo reitera cuando bautiza también San Salvador, el puerto primado de Cuba, pero inexplicablemente ninguno de los dos sobrevive. Según el estudio puerto primado de Cuba, el primero lo reconvierte al aborigen en el propio diario y el segundo lo deriva y abrevia respetando la motivación. Desde ese día, el puerto comenzó a llamarse puerto del padre. El nombre castellano geográfico más antiguo de Cuba. La acción de usar, repetir y eliminar San Salvador dice que en Cuba el gran almirante vivió una experiencia única con Dios, incluso superior a la del 12 de octubre. El gran almirante siempre se sintió iluminado por Dios para realizar e interpretar los descubrimientos a los que creía estar predestinado desde su nacimiento. El libro de la profecía deja claro que su obra se cumplió por su devoción cristiana. Si nos atenemos a Colón, le llamó San Salvador al puerto primado. Pero desde el punto de vista de la divina trinidad, Padre y Espíritu Santo son la misma cosa. Generalmente, cuando nos referimos al Hijo Redentor, también lo llamamos Salvador. Pero es el mismo Hijo, Jesús, el que nos ha dicho en la Sagrada Escritura, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, no es desacertado que cuando se hable del Hijo se le diga Redentor Salvador, pero que también Salvador es Dios, Dios Padre. No es desacertado pensar que al llamarle puerto del Padre, hoy puerto padre, se estuvieran refiriendo al Salvador, pero también se estuvieran refiriendo a Dios como padre. Como si fuera poco la importancia y preponderancia que tenía el nombre geográfico castellano, para otorgarle una mayor connotación y trascendencia, se registraba en los mapas también con su traducción en latín. De rango, el idioma de la intelectualidad, la ciencia, la ley, la diplomacia y la religión, reputación de territorio principal. Puerto Padre, Puerto Patris, Puerto del Padre es el mismo nombre. Yo diría más, San Salvador, Puerto Patris, Puerto del Padre, Puerto Padre es el mismo nombre. Puerto Patris, Puerto del Padre, ahí está marcado en los mapas y en la actualidad del territorio de la gran región aborigen de Manebón. En cantos naturales, excelente embarcadero, lejanía de las villas y un Manebón siempre habitado, no dejan desaparecer el Puerto del Padre. No fue supervivencia natural. El puerto bendecido por el Padre y los Manebones se aferró y creció, nombrando también un poblado y todo el territorio. La leyenda colombina padrense no se crea tres siglos de haber nacido el topónimo Puerto del Padre. Pero sí la del cura que vivía aquí y los foráneos al venir dicen vamos hacia el Puerto del Padre. Tal vez ese. El falso cura que propone España valida la tradición oral padrense y propone el entorno como sitio colombino. Pero los escritos lascasianos aclaran que no hubo sacerdote. En el año 1825, cuando los investigadores inician las reubicaciones de los sitios colombinos, en Puerto Padre la leyenda colombina padrense era la única que decía deténganse ahí. Esta es la primera tierra pisada por Cristóbal Colón en Cuba. Los únicos que han aquilatado el valor de esta evidencia teológica padrense han sido los colombistas Francisco Ramón del Pueyo y Mari Ruiz de Zárate. En 1922, la Sociedad Geográfica de Cuba le otorga el honorífico galardón a Gibarra. En 1940, el jurado del concurso de la Sociedad Colombista y Eliseo de La Habana dictamina que no había certidumbre histórica para determinarlo. Que ellos aconsejan que mientras tanto no aparezca en esos elementos, se publique el trabajo de Banderu y Cheparajón. Lógicamente se publicó este trabajo y no se hizo la acotación del jurado, por lo tanto empezó a arrepentirse. Y en 1941, la Sociedad Geográfica Histórica de Oriente reconoce a Mariay. Con el motivo principal de solucionar la controversia, oficializar la ubicación del puerto primado de Cuba, y conmemorar el noveno cincuentenario del hecho histórico, en 1942 se convoca al primer Congreso Nacional de Geografía. Hacen la jugada maestra más anticientífica de las ciencias en Cuba. Someten a votación varias propuestas. La última que nació, se lleva los honores. A mano alzada, se determinó esta situación. Es decir, la ratificación de que varía ayer el puerto primado. Eso no es un hecho científico, porque allí alzó la mano. El simpatizante, el que quería estar de acuerdo con... Quizás incluso pudiera haber otros oscuros intereses detrás, en un movimiento extraño. Bueno, allí se hizo entonces oficial, oficializose que varía el puerto primado. Las votaciones dependen mucho a veces de la cantidad de personas que hayan, de las simpatías. El primer Congreso de Geografía de Cuba marcó el inicio de las proyecciones científicas de esta ciencia. Fue organizado y participaron prestigiosos académicos de la época. Pero en el tema Geografía del Descubrimiento, quedó claro cuánto faltaba por avanzar. La correcta ubicación del puerto primado de Cuba no la define un estudio, 100 estudios, una persona o un congreso. Muchos factores humanos lo impiden. El grupo Humboldt se generó y logró su objetivo. Y el 28 de octubre de 1942, el puerto del Padre amanece con una tradición oral fantástica. Ya a partir del momento en que se va divulgando, promoviendo, ya va adquiriendo conocimiento general en la población. que vino a traer a consecuencias que todo el mundo dijera que era variar. Sin embargo, los cuestionamientos que se han estado desarrollando han propiciado otros estudios ya de mayor carácter científico, como los que se desarrollaron en el año 92, cuando los 500 años. A este evento asistió Núñez y Núñez realmente aplastó con su enorme autoridad al grupo de compañeros. Si las vacunas contra la COVID se hubieran aprobado así, pocos humanos estaríamos hoy aquí. Como no existe una evidencia firme desde el punto de vista científico, la dirección del país no se ha pronunciado tácitamente por qué lugar. En pleno siglo XXI, pletórico de avances en la ciencia, la tecnología y el conocimiento, la localización del puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba es aún la primera duda de la escrita historia de Cuba. Está una personalidad como Núñez Jiménez, está el comandante Fidel Castro en un documento firmado. Núñez no se informó suficientemente, no buscó todos los elementos existentes en esta división y entonces afirmó. A partir de ese momento, la comunidad científica e intelectual de Cuba acepta el acerto. Como dijo Núñez Jiménez, una autoridad sin lugar a dudas tremenda en nuestro país. No solo desde el punto de vista científico, tenía otros atributos personales, su trayectoria revolucionaria, su grado de capitán del ejército rebelde. Y esto determinó que si lo dijo Núñez, dicho está. No hay que tener temor, lo que hay es que reunirse todas las damas de la ciencia, y quién mejor, bueno, creo que la Academia de Ciencia es la que puede coger y convocar. Se mezclan ya nuevas ciencias que han ido apareciendo, con nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, y demás que puedan aportar. Entonces ahora, que hay otra investigación con una fuerza mayor científica, me parece que es importante que haya un análisis, y así escuchar, profundizar sobre esta investigación que se ha realizado con una serie de ramas de la ciencia que no tenían cuando se hizo el encuentro para declarar a Bariai. La historia la escriben los vencedores y los que tienen la oportunidad de dejar un legado. La que conocemos no es la versión completamente real de lo que ocurrió. Falta mucho contenido en las bibliotecas. Y por el bien de hacer un poco de justicia, debe de analizarse de todas las aristas y que no sea algo que sea por votación, que no sea algo que sea por simpatía, y sí desde la ciencia. En estos momentos hasta el presidente de nuestra república en estos momentos está convocando a un basamento científico para todo el trabajo. Resolver enigmas y explicar hechos históricos se puede gracias a los descubrimientos y el avance en el conocimiento científico. Sin embargo, las leyendas siguen presentes transmitiendo la cultura de antepasados a las nuevas generaciones. Es patrimonio inmaterial de la localidad. Rescatarlas es un deber de todos. El descubrimiento es una leyenda, es un hecho real pero que está dotada o matizada por lo que se ha venido diciendo. Se incorpora al acervo al color local del puertopadrense y al sentido de pertenencia, es decir, a la defensa de nuestro nombre y de nuestra historia a ultranza. que la historia se haya un poco estancado o que esté tan dispersa porque depende de la validación de quizás personas que no están dispuestas a pasar esa línea, ese límite o que quizás sienten que la historia está hecha. Todavía hay duda y ante la duda hay que seguir realizando estudios que pueden ser propiciados por las instituciones nacionales, Dígase Academia de Historia, Instituto de Historia de Cuba como por instituciones internacionales. Estamos en tiempo. Hay suficientes elementos para refutar y para reafirmar el criterio de que Puerto Padre es Portus Patris, es San Salvador, así denominado por el Gran Almirante. Es el momento, a mi juicio, de que se vuelva a analizar, se vuelva a tomar una decisión ya definitiva. Qué difícil es rectificar un error histórico. Polonizar genera desarrollo para reconocer y oficializar científicamente cuál es el puerto primado de Cuba. Sólo hay que enjuiciarlo entre los especialistas implicados. La ciencia puede identificar y corregir sus errores. Este no es la excepción. La leyenda colombina padrense siempre se escuchará. El padre tiene la evidencia. Desnuda y sabia tu mano, bendimia de la cosecha, tu mano pobre, desecha, abrace mi pobre mano. En el envés de tu mano hay tibieza de una herida. No es de fiera de guarida, es de lluvia que asola. La mano del árbol sola se vuelve sobre la herida. Con versos de luz y maestre se despide claro oscuro. Usted regrese siempre porque aquí la cultura nace de la propia vida. por eso ven a este lugar tráeme la tierra y una lluvia de papel no sé qué esperas para entrar ya no hay más puerta que este leve resplandor tráeme pero